Buenas tardes. Muchas gracias, señor Postigo. En primer lugar, agradecerle su labor y la labor de la organización que representa, tanto en defensa de los derechos de los trabajadores del sector del crédito como en defensa de los intereses de todos, porque entiendo que los procedimientos judiciales que ustedes impulsan y la acción popular que ustedes están impulsando en esos procedimientos van, en primer lugar, en defensa de los intereses de sus afiliados, pero, al mismo tiempo, también van en defensa del interés general frente a una situación de impunidad intolerable para la inmensa mayoría de la sociedad española. Me gustaría que pudiera darnos alguna orientación en torno al proceso de bancarización de las cajas. Se ha hablado mucho de ese proceso de bancarización de las cajas. Hay quien habla de que el proceso de bancarización de las cajas es la consecuencia de la crisis, pero hay quien habla de que las cajas empezaron a transformarse en bancos antes, modificando su modelo de negocio y otras cuestiones, y, en concreto, incluso abriendo sedes en paraísos fiscales como en las Islas Caimán. Me gustaría que pudiera hablarnos de ese proceso de bancarización. ¿Cuándo sitúan ustedes esa estrategia de hacer desaparecer las cajas para convertirlas en bancos? Y si piensa que ese proceso de transformación del modelo de negocio de la caja, que es un modelo cercano, un modelo apegado al territorio, transformarlo en un modelo bancarizado, afectó tanto a los productos que se ofertaron a los clientes como a las consecuencias que pudieron tener esos productos a los propios clientes como modelo de negocio. Me gustaría que pudiera, si es posible, profundizar en lo relativo a las puertas giratorias del organismo regulador, pero no solo del organismo regulador, sino del propio Gobierno. Hoy hemos tenido conocimiento de que el que fuera responsable de relaciones institucionales del Banco Bilbao, del BBVA, va a ser nuestro próximo ministro de Economía, sustituyendo al que fuera responsable del Lehman Brothers en España. Me gustaría que pudiera hablarnos de las puertas giratorias y cómo las puertas giratorias pueden haber influido en tanto las cuestiones que se han legislado como los mecanismos de control y supervisión sobre las entidades financieras. Y creo que pueden haber tenido alguna influencia en ese asunto. Luego, me gustaría, si ustedes han reflexionado en torno a por qué el Banco de España no cumplió sus obligaciones. Es evidente que no las ha cumplido. Es evidente que no se produjeron esos expedientes administrativos sancionadores. Pero me gustaría que, si entienden la motivación que pudiera llevarles a realizar ese tipo de conductas. Me gustaría, si nos pudiera decir si tiene conocimiento o no de procedimientos judiciales impulsados por el Banco de España después de tener conocimiento de hechos de apariencia delictiva en su labor de supervisión a las entidades financieras en nuestro país. La FED y otros organismos de supervisión lo hicieron en los Estados Unidos. Me gustaría, si pudiera decirnos si lo han hecho o no lo han hecho. Perdón, ¿podría repetir esta pregunta? Sí. Si el Banco de España ha impulsado, si tiene conocimiento de que el Banco de España haya impulsado procedimientos judiciales por las actividades delictivas que se puedan haber gestado previo y durante la crisis financiera en nuestro país, similares a las que se puedan haber realizado en otros países como los Estados Unidos. Me gustaría que nos pudiera relatar cuál ha sido la actitud que ha tenido el Banco de España en los procedimientos judiciales de los que ustedes son parte. Si están personados, cuáles han sido la actitud a la hora de colaborar con la Administración de Justicia, si cree que han tenido una actitud en defensa del interés general o no y si nos lo puede un poco argumentar. Habla de que se suavizaron algunos de los informes de supervisión de algunas entidades financieras. Me gustaría que nos explicara por qué y quién es el responsable de que se recortasen los informes de los inspectores. Luego, habla usted de las tasadoras y ha hablado de Tinsa. Tinsa es una de las empresas tasadoras que están en el candelero por realizar mal su labor en condivencia con las entidades financieras para la concesión de créditos. De hecho, tuvimos la ocasión de poder contar con un representante de la Asociación de Inspectores del Banco de España. Hablaba de esas malas prácticas que se estaban registrando y la condivencia y la conexión que existía entre las entidades financieras y las tasadoras. Y cómo, además, era un mecanismo para la concesión de préstamos con bienes sobrevalorados. Me gustaría que nos pudiera hablar de esa relación y de ese nexo que unía a ambas y, en concreto, de un caso que es especialmente grave, porque el de Tinsa era una sociedad participada por varias cajas, pero, por lo que nosotros tenemos entendido, a Caja Madrid no le resultó suficiente y llegó a crear su propia tasadora. Me gustaría si pudiera contarnos cómo fue, si tienen conocimiento de cómo fue ese proceso, cómo estaban insatisfechos con las sobrevaloraciones otorgadas por Tinsa y crearon, si haz oc, una nueva tasadora bajo esa denominación que aclara la independencia de la tasadora con respecto a la entidad financiera. Se llama Tasa Madrid, pero si pudiera hablarnos de ese asunto. Y, luego, algo que a nuestra formación política nos preocupa bastante, que es cuál ha sido el efecto que ha tenido la crisis para el aterrizaje de fondos buitre en España y la influencia que pueda tener en la economía de nuestro país y en la constitución de monopolios con la participación de esos fondos buitre en diferentes entidades financieras. Si tiene conocimiento de cuál es la participación de BlackRock en BBVA, Santander u otras grandes empresas, cuál es el papel que están jugando Blackstone, Promontoria y otras entidades financieras con respecto a los activos tóxicos y a qué precios se han ido adjudicando esos activos de las entidades financieras. Y, si me pudiera hacer una comparativa, así muy a bola pluma, entre el valor de adjudicación que han tenido los activos tóxicos de las entidades financieras por parte de los fondos buitre y los que ha tenido la Sareb. Me interesa porque, como la Sareb la pagamos entre todos, tengo entendido que la Sareb se los adjudicó al 50%. Pero creo que los fondos buitre jugaban en otros precios y otras ligas. Y, de momento, me voy a quedar aquí agradeciéndole, sobre todo, el trabajo que están haciendo, alentándoles a que sigan haciéndolo. Es importante la institución de la acción popular en nuestro proceso de justicia. Creemos firmemente en la necesidad de la participación popular en el proceso de la justicia y la defensa de la institución de la acusación popular como un elemento fundamental en una sociedad democrática. Y les agradecemos el esfuerzo porque sabemos que es un sobresfuerzo para una entidad como la de ustedes. Y, sobre todo, les agradecemos mucho que nadie les haya cerrado la boca y hayan sido capaces de mantener esa coherencia en la defensa de los intereses de sus afiliados y del interés general. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Mayor. Gracias.